Para todo el Perú, les canta tu amiga Blanca Eguadi, con producciones musicales Cati, el sello del éxito. En tus ojos he notado, vida mía, el sufrimiento que tú llevas por mi amor, el dolor que tú sientes en el fondo de tu alma. ¿Por qué, chinito orgulloso, prometiste tantas locuras sabiendo que me amabas y nunca me olvidaría? ¿Por qué, chinito orgulloso, prometiste tantas locuras sabiendo que me amabas y nunca me olvidaría? Con cariño y aprecio, para los hermanos Ramírez Dionisio, Marcial, Walter, Máximo Ramírez Dionisio. Llorar será por el camino, por mi amor, por mi sincero, aunque compares con otras, nunca, nunca será igual. Llorar, sufrir, es tu destino, ya me has perdido, ¿qué vas a hacer? Aunque implore, tan ser divino, nunca, nunca me hallará. Llorar, sufrir, es tu destino, ya me has perdido, ¿qué vas a hacer? Aunque implore, tan ser divino, nunca, nunca me hallará. El sufrimiento que tú llevas, el dolor que tú sientes, es por ser orgulloso, es por ser mentiroso. El sufrimiento que tú llevas, el dolor que tú sientes, es por ser orgulloso, es por ser mentiroso. A gozar, a gozar, en serio, Wally, pero sin llorar. Vamos, Miriam Arango, por Guantayo, con todo cariño, para toda la familia Aquino. A gozar, a gozar.